La finalidad de esta charla es ponernos un poco en contexto de cuándo tenemos que preocuparnos si el niño lo está diciendo bien, cuándo es que de verdad tenemos que intervenir y la necesidad de, muchas veces, la valoración adecuada y de una vigilancia del presunicio ante el momento que se quiere necesitar. Vamos a hablar de talla baja, de lo que nosotros llamamos la talla que puede ser baja pero que encaja dentro de la normalidad y en qué momento esa talla se puede convertir en algún patrón. Entonces, no toda talla baja es patológica. Y la normalidad de la talla tenemos que ubicar al niño dentro de su edad, su género, su hernia, no es la misma la estatura de una persona indígena, una persona acá básica, de la genética, no es lo mismo, padres grandes, padres pequeños, padres con alteraciones genéticas, o también el contexto familiar. Hay niños que, fuera de todas estas cosas, también hay cosas que influyen en su crecimiento y que todos toman en el entorno. Entonces, la talla y el ritmo que crecen los niños está regida por diferentes cosas. Nosotros tenemos que siempre tener cuenta que hay unos factores en la genética, los factores epigenéticos, que creo que esta mañana hablamos de ellos, factores ambientales, factores intrínsecos y intrínsecos que pueden influir en todo el desarrollo de estos niños. Es muy importante saber cómo crecen los niños. Los creces niños tienen una etapa de crecimiento rápida, que son sus primeros años de vida, una etapa de crecimiento lento, que son los hores polares, y una etapa en que acerea su crecimiento y ya en la puerta le alcanza probablemente su talla final. Hay unas preguntas que son muy frecuentes entre los papás. ¿Realmente está muy pequeñito comparado con los otros niños? ¿Está creciendo bien? ¿Está creciendo mal? ¿Está de acuerdo con lo que mire mi mamá, mi papá, mi mamá de grande, mi mamá de pequeñita? ¿Estará haciendo lo que tiene que hacer? ¿O será que de pronto está quedándose y no nos está notando cuenta? ¿Haga la cuarentena ahora que es? Entonces ahí empiezan muchos factores que nos toca revisar para poder orientar y decir ¿Estábamos haciendo todo bien o de pronto tenemos que preocuparnos? Físicamente, mi niño es sano, mi niño está bien formado, o habrá alguna cosa que nos está pasando por alto. Hay algunas causas, algunas enfermedades, hay enfermedades agudas, enfermedades crónicas que pueden afectar el crecimiento. Y ya después de que uno va hablando muchas cosas, dice, eso está bien y esto necesita un poco más de profundidad. Ahora. Entonces, es importante entender que un niño no es solamente un niño que le llega a la consulta, es un niño que hay que entender qué pasó desde antes que tuvimos el niño en la consulta. Es un niño que fue deseado, que fue planeado, que la mamita tuvo un anécdito en la consulta, la mamita se había controles de atalles, la mamita tuvo alguna enfermedad durante su embarazo que pudo afectar el crecimiento. Eso es mucha información que nos va a cambiar, o sea, no solamente de un niño en la consulta, sino de qué más ha pasado para que tengamos un niño, las características que nos presenten. Ahora. Esta crecimiento bien presentó crecimiento adecuado durante el embarazo de la mamá, o por el contrario, fue un niño, una mamá que no se movió bien, tuvo una hiperemésica vírica, que la mamá aumentaba todo el tiempo durante el embarazo, que la semilla nació bajo todo el peso, o por el contrario, fue una mamá que desarrolló una diabetes, que es un niño grande, muy bordo, o de pronto fue un niño que la mamá comía bien, todo estaba bien, pero la placenta, que es la que se encarga de darle a los nutrientes, es una placenta que no, que no funciona adecuadamente, y por alguna razón, no crecimos lo que debemos decir. Es decir, todas estas son cosas que también debemos tener en cuenta. Por eso es tan importante cuando nosotros hablamos un niño, tener importación, para que vaya siempre un papá, una mamá, que no vean bien con una abuelita, con una tía, porque hay muchos datos que los tíos o los familiares no nos pueden dar, y no nos pueden ayudar a contextualizar el niño dentro de lo que pasó antes, y de qué podemos esperar que pasen después. Entonces, una vez la nace el niño, hay factores que pueden afectar este crecimiento. El niño que no fue joven, el niño que estuvo enfermito, que la mamá sí quiso darle leche materna, pero por alguna razón, el niño no la tomó, la mamá no tuvo la adecuada, fue tuyo. O sea, una mamita que está estresada, tiene embarazo, pierdo, cuando un niño nace en un ambiente de estrés, de conflicto, todo esto influye en el desarrollo del niño. Enfermedades. El niño no vino a un bebé que está sano, que está creciendo, que está comiendo, a otro que le tiene una bronquilitis, que son asociaciones respiratorias, que desafortunadamente se corticó y le vuelve en inglesa, o niños que tienen de pronto enfermedades más graves. Entonces, los comparables crecimientos del niño sano, con un niño que le ha pasado muchas cosas durante su primer año de vida. En las infecciones, recuerden que un niño va creciendo, pero cada vez que se enferma, deja de comer, baja de peso, y volvemos a empezar a recuperar. Entonces, todos son detalles muy importantes, que nos ayudan a entender de dónde venimos, y por qué estamos creciendo así. Otra cosa, las alergias alimentares. Además, los niños que tienen alergias graves, como una alergia a la proteína, a la leche de vaca, que son niños que no toleran la leche ni de su propia mamá. Son niños que les cuesta ganar peso. Son niños que se dificultan nuevamente, que toleran otras leches, que generan unos sabores bastante molestos. Y los niños que, crónicamente, cuando toman hueso un niño a los dos años, y no ha crecido, miras hacia atrás, y dices, es que este pobre niño tuvo que pasar con muchas cosas, y por eso no hemos crecido del cuadro. Y ya, finalmente, miramos algún trastorno endocrino que está afectando el crecimiento. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vemos un niño? Primero, ¿qué me dijo bien? Pues, por eso, para nosotros, tenemos que empezar a llamar a nuestras propias curvas. Los niños, los niños, los vehículos asustados, están los dos años de vida. Y, generalmente, se ven entre dos personas. Es muy frecuente que lleguen y dicen, no, es tiempo. ¿Cuánto niño su niño hace? Tanto. Pero se impugió. Porque después fue para la primera consulta con la pediatra, y ya veía uno o dos centímetros menos. No es cierto. Es que en sala de parque, dormía una sola persona, y dormía como un metro de luz de costura, por decirlo. Y es muy difícil y hay muchos errores en la medición. Ya hay ponente cuando llegas a una consulta que lo puedes explicar bien y lo puedes medir en un instrumento de cuento. Medir el tamaño de su cabecita, que nos permite entender cómo va también progresando su desarrollo cerebral. Medirlos bien. Cuando ya los podemos medir el tiempo, ¿qué quiere decir? Después de los dos años. Cuando ya los podemos medir, tenemos que ubicarlos en una superficie plana para que un niño bien puesto. Y el cargador de tu niño se ponga bien recto, y medirlo con un. Medir antes, seamos bien la movida, perjudiculando. Acá, medirlo en una superficie plana de mi. Muchas veces, y en realidad, hay que medirlo dos, tres, varias veces. ¿Por qué? Porque con el mismo observador puede haber palesiones de centímetros, o sea, un, medio centímetro, cada vez que los medimos. Pero entre nosotros mismos, puede haber palesiones. También ver cómo son los segmentos del cuerpo. Generalmente, tenemos una proporción entre los brazos, entre el tronco, entre las piernas. Y cuando hay niños que tienen una asimetría, también nos da la idea de que ese niño puede llevar a tener un trastorno de crecimiento, pues también medirlo bien. Y luego, ver cómo está su peso con la talla. Muchas veces, cuando nos remiten niños, que se les está bajo de peso, y bajo de talla. Si tú tienes un bajo peso, tienes una limitación en nutrición, que se va a ver reflejada en tu variación de talla. Entonces, como es un niño que está bien nutrido, lo que va a crecer es que es un niño que tiene muchos trastornos de crecimiento. Entonces, hay que evaluar el niño. Hay que medirlo, hay que pesarlo, hay que ver si hay cosas que llaman la atención, que puedan sugerir los endocromes, preguntar también cómo fue su desarrollo. Si es un niño que ha hecho lo que tenía que hacer en cada momento de su profesión, o si es un niño que va muy quedado, o que de pronto necesita un poco más de estimulación. Entonces, en todo ese caso, también se empieza a afectar lo que he tenido, no va a tener lo que debería pedir. Mirarles bien los vitales, cada vez tenemos más enfermedades, que se puede detectar si usted no se tenga adecuada con relación de sus vitales. Cuando se pueda tomar extensión arterial, no es fácil, porque necesitamos unos banditos del tamaño adecuado para sus brazos. Y nuevamente, indagar. Por eso es tan importante la información, que nos digan, ¿Qué pasó? ¿Alguna novedad durante la embaraza? ¿Algún problema? ¿Infecciones? ¿Nació bien? ¿Nació mal? ¿Y qué pasó después de que no? ¿Qué dice lo mío? ¿Comió bien? ¿No comió? ¿Hizo diarrea cada rato? ¿O estaba creciendo bien? ¿Empezó con anemia? ¿Empezó con el tipo de emocional? ¿Hizo infecciones urbinales? Todos los detalles que nos van indicando de por qué ese niño no crece o está con trabajo en el peregrino. ¿Qué es importante? ¿Qué es importante? Indicar. Indicar a entender que los niños están tan solos por el mundo. Son hijos de una mamá, de un papá, de una abuela, de un abuelo, y están en relación con los hermanos. Entonces, es importante que la consulta vayan a los padres. Y no voy a ir con mamá, papá, porque estamos trabajando, pero no es uno y dos. ¿Por qué? Porque hay que medir los papás. Induramente los papás me dicen, no me lo mido con uno ochenta. Entonces, ¿a dónde lo mido? En uno ochenta. Venga papá. ¿Y cuánto viene la mamá? Ah, no. Ya casi como yo. Uno setenta. Entonces, cuando vamos a medir al papá, papá lo midió uno ochenta, si mi papá lo midió uno setenta y cinco, tenía unos cinco centímetros. Y resulta que mi mamá también era más pequeña de lo que teníamos en medio, que podía medir. Entonces, para nosotros es muy importante medirle a nuestros papás. Ver también cómo son los papás. El papá es que son delgados. Ese niño puede que tenga un índice de masa corporal por debajo de lo esperado, pero que si uno mira a los papás, dicen, no, es que los papás no vengan de contextura gruesa. Y este niño posiblemente nunca traza ese peso adecuado a la edad. Sino que el papá hizo el cambio, o sea, el aumento de sus mentales, el cambio de la voz, fue adecuado con los compañeros de curso, lo hizo después, o lo hizo mucho después. Eso nos va a dar una idea del juego que es que podemos esperar de la dinámica de crecimiento de los niños. Entonces, después de hacer los papás, hacemos un cálculo, que nos da más o menos una talla de lo que puede llegar a un niño, o por lo menos para ubicarlo dentro de una población. Venimos, sumamos la talla de la mamá, medida su mamá, la talla del papá. Sumamos, si es una niña, las mujeres son muy bajitas, entonces, le damos 13 centímetros y lo dividimos por la mitad. Si es un hombrecito, los muestros son más grandes, le sumamos los 13, igual lo dividimos por la mitad. Eso nos va a dar un nube. No quiere decir que los niños vayan a tener exactamente eso. Eso nos da como una idea de por qué carril va a ser ese niño. Una vez tenemos eso, ese valor, lo obviamos. ¿Por qué? Porque ese valor va a ser la talla, el esperado para, por ejemplo, las hijas, mujeres, hijas de esa mamá y de ese papá. Pero no todas las hijas mujeres son iguales. Está la que nació eterna, la que nació peterno, la que vive hospitalizada, la que come bien, la que no come. Entonces, hay una variabilidad, así sea de hermanas e hijas de la misma mamá y de la misma papá. Por eso, obviamos el rango de ese valor, 5 centímetros más o 5 centímetros menos. Otra cosa importante de entender es que, una vez que tenemos un niño, sabemos que no podemos, ya vamos a sacar, no podemos dejar. Tenemos que ver cómo crece ese niño. Porque ese niño posiblemente viene recuperado o ese niño está enlenteciendo su crecimiento. Pues tenemos que volverlos a ver y tenemos que medirlo nuevamente y digitalmente. Esas son las curvas. Esas son de la BDS donde ubicamos a los niños. Esta es para ver que la línea verde es la media de la población. Por ejemplo, la línea roja es el límite inferior de la normalidad. Después de venir muchas poblaciones dicen que el niño desde abajo de la línea roja es anormalmente bajito para su población. Y la línea roja superior es el anormalmente alto. Todo niño no tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque mis papás pueden ser muy bajitos, pero normales. Entonces yo voy a tener que ser con el límite inferior. O mis papás pueden ser muy bajitos. Pato mal. Una mamita del año 45. O ahí se consiguió un papito del año 50. Entonces no tenemos de dónde ser. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Si. Los eğitimous multipéreanos seussian Mitt therapy es hola. A ver. Esa es una escasa británica suprema, dice. ¿E Staat vet Didy? Un partido deาก. Pero lo reconoce que, tal vez le defensoría, se sous saque yoey. A ver. No puede ser. shield losatterna de la quelqu emport cafe… Y un partido esc al naszego魚. Pero igual, una vez se detecta el diagrama de benestar, se sumó una dinámica de crecimiento de la vida. Estas son tercer C. Son, muy básicamente utilizados bastante. Entonces para entenderlas es lo mismo, esto es la talla, esto es el peso, este es el límite superior de la talla, esta línea es el límite inferior de la talla, y aquí por debajo ya empezamos a ubicar los que son patológicamente vacíos. Y esos son los niños que son nuestro objetivo de ver por qué están por fuera de la curva. De estas mismas curvas tenemos para niñas, y ya hicieron unas curvas colombianas. ¿Qué hicieron? Migieron niños, de Jalli, de Montan, de Medellín, de Marantilla, y establecieron los límites de crecimiento. ¿Qué se dio cuenta con estas gráficas? Que somos una población más pequeña. Entonces nos estaban preparando con unas gráficas de una expectativa de talla mayor, siendo que nosotros somos un mayor niño. Y también se den cuenta que la pubertad también es la diferente de los niños. Hay niños en Europa, en Estados Unidos, que presentaban un mayor crecimiento a la pubertad, y resulta que los colombianas no puse en los años. Entonces estas curvas las utilizamos también, y nos dan una idea común de qué esferar de la población. Se pueden usar tanto las del CDC como las colombianas. Depende de eso con la gráfica que uno se sienta más cómodo y que tenga mayor facilidad para la grafica. Simplemente es para poder ubicar. Entonces lo que pasa con las curvas es que un niño debe ir progresando por el caje que esté, adecuado a lo que le va a dar detalle a su papá, pero que crezca linealmente. ¿Qué quiere decir? Tendremos un niño que va creciendo el caje y de un momento a otro se salió de la curva. ¿Qué pasó ahí? Una enfermedad grave, un cáncer, un accidente, un niño con un trauma con ese pánico severo, urinar, una opresión, los factores psicológicos de movimientos únicos. Se incluyó el abuelito verde con el que vivía, que pasaba todo el tiempo y dejó el puerto. Entonces todas esas cosas hay que analizar las de por qué un niño dejó de crecer en donde debería estar. Hablando está ahí. Entonces, lo que ya les ha dicho, nosotros lo que hacemos, los niños son urinanos. Los niños no están ahí sentados, ellos van creciendo. Entonces nosotros tenemos que verlos y mirar cómo crecen, a qué ritmo están creciendo. Entonces lo que hacemos es medirlos. Medirlos en cada consulta, varios veces. Y después de medirlos, ver cómo crecemos. Entonces, todo niño, lactante, que es más o menos, es un ritmo más curable. Pero lo más importante es que el niño recupera, son de 4, 5, 6, 7, mínimo debe crecer 4 centímetros al año. Y en cambio el niño ya en la pubertad acelera su crecimiento y puede crecer hasta 12 centímetros al año. Eso es lo que hacemos en cada consulta. Ver realmente estar creciendo o no estar creciendo. Ahora, hay niños, como ya sabemos que la pubertad es el momento en el que más crecemos, pero no todos hacemos la pubertad en el tiempo. Entonces hay niños, lo que yo les digo a las mamás en la consulta, ha quedado como la regla. Una mamá dice a los 15, otra mamá dice a los 12, otra mamá dice a los 11. Todas son normales, simplemente que somos diferentes y que somos variantes de la normalidad. El momento en el que hacemos la pubertad nos va a dar unos centímetros al año, una ganancia, un centímetros importante. Si nosotros somos un niño que tiene 3 añitos y no va creciendo bien, pues si no ha empezado la pubertad, hay que tener paciencia. Pero es un motivo frecuente de consulta y crecerá, llegará donde tiene que llegar la coherencia, pero hay que ver que todo lo va bien. Son niños que nos remiten, que necesitan una evaluación, que no tengamos alguna otra patología, pero que necesitan eso un poco de paciencia. Estas curvas, es la velocidad de crecimiento, pero esos son los que hacen la pubertad más rápido, esos son la mitad, como son los 12 años, esos son niños. Estos son los niños que hacen la regla a los 12. Estas son los que hacen por ahí a los 12 y 10. Y estas son los que hacen por ahí a los 12. Entonces, todos son normales, pero el pico de estirón aumenta en el que más crecen lo van a hacer más rápidamente. Otros lo hacen un poquito más rápido. Entonces, ¿cómo evaluamos esto? Pues miramos cómo van sus pechitos, cómo va el vellito cúbico, en los hombres miramos el aumento de columna estipular, la aparición de vellito, el engrosimiento del pene, y nos va dando la idea de en qué momento debe empezar a hacer la pubertad. También miramos la dadosia, es muy importante para nosotros, eso nos aporta mucha información. ¿Por qué? Nos permite ver, normalmente la dadas, los pechitos que puede tener. Si el niño tiene 5 años, los pechitos pueden tener un año más o un año menos. A veces los pechitos tienen 2 o 3 años, repasados. Es un motivo frecuente de consulta. Pero eso simplemente es que tenemos una retada en la maduración de esos pechitos. Que son esos niños, esas niñas, que van a hacer su trauma en la pubertad, los músculos. Entonces, por eso es tan importante calcular. Esta es una culpa de un niño que consulta por un retadero de la maduración. Dicen, mira, es que el papá va a medir, por el papá y la mamá va a medir más o menos, eso no se puede. Pero es el más pequeño de ese año. Entonces, vienen y consultan. Y entonces uno va y mira, le toma la radiografía. Teníamos 12 añitos, pero sus huesitos tienen 9. Entonces, esos niños, cuando ustedes lo comparan con niños de 9, 10, 11, parecen 9. Y es que cuando juega a fútbol, ya me la van a sacar del equipo porque es el más chiquito. Pero ahí es que tener paciencia. ¿Qué pasa con ese niño? Empezó la pubertad a los 14, 15 años, hizo todo su estilón y al personal tenía que llegar. No se quedó aquí pequeño de 1, 50 a 1, 60, sino que igual no tenía que llegar. Pero son niños que toca barbados y toca digitales y ver qué está pasando. Pero todo eso se entiende gracias a la información que traen los papitos en el consultorio. Entonces, una vez tenemos una talla baja, decimos que es una talla porque mis papás son chiquitos o porque estoy retrasado en la maduración de los huesitos, pero eso es una talla normal. O es una talla que de verdad necesitamos mirar. ¿Por qué? Porque estamos debajo de la curva, porque tenemos antecedentes importantes antes de nacer, problemas después de que nacimos, o porque tenemos alguna característica que nos hace pensar en una patología que nos afecta el crecimiento. Eso es lo único que haremos por todo el tiempo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros llevamos toda la talla patológica por debajo de esa línea de normalidad y empezamos a revisar, revisamos qué está pasando, qué enfermedades, despedimos exámenes para ver si no tengamos algún problema. Entonces, hay unos reformos que pueden afectar el crecimiento, como el problema de los huesitos, problemas de actividades metabólicas, anomalías genéticas, ya somos roturos aquí en las anomalías genéticas, un retraso de crecimiento, o es un niño que de pronto tiene la más idea, es un niño con una talla renal, es un niño asomático, algunas enfermedades cronicas que nos afectan el crecimiento. Hacemos exámenes, miramos cómo está, que no tengamos anemia, que no tengamos una alteración del riñón, que no tengamos un problema de alquilote, que no tengamos un problema hormonal, que no es un problema de UCI, medimos los normos de crecimiento. Generalmente, si somos muy bajitos a todos los niños que tenemos un estereotipo, ¿por qué? Porque ahí detectamos una gran cantidad de enfermedades que nos pueden identificar por qué ese niño tiene una talla por fuera del hospital. Cuando vemos que ese niño tiene una talla muy bajita, pedimos la foto de todos los ratitos, para ver si alguno tiene alguna característica especial. Y cuando le decimos, este niño no está creciendo y hemos hecho todo esto, pedimos una resonancia en la cabecita, una resonancia en la turca, donde tenemos 20 clases en las que se encarga de continuar todo este proceso de crecimiento, que también nos puede dar la idea de por qué este niño no está creciendo bien. Entonces, un niño que tiene déficit de hormonal y crecimiento es una talla baja, crece mal, lo hemos medido y vemos que no crece lo que debe crecer. De pronto, al nacer, hizo un bajón de azúcar. Entonces, por eso es tan importante que la mamita venga a la consulta y que nos cuente todos esos detalles que pudiera que ella, mirándolo retrospectivamente, nos dan una información importante. El que nació con el pene pequeño, es un niño que se veía como mal distribuido sobre su cuerpo, que los huesitos están atrasados, que no ha hecho pubertad, y hacemos unos test de estubulación donde podemos ver si realmente tenemos un déficit de hormonal y crecimiento, que son los famosos test de medicamentos o test con ejercicio, que realmente hacemos con medicamentos porque nos dan una información más confiante. Entonces, esa es una curva de un niño que es una línea de poder y de crecimiento. Vemos que en lugar de seguir paralela a su curva, se nos está alejando, se nos está alejando, se le hace todo el estudio y se empieza a la hormona y empieza a recuperar. Lo mismo es que eso, generalmente los niños cuando están bajitos de talla también son cortados en peso, pero muchas veces si corregimos el peso, el niño empieza a crecer mejor. Entonces, por eso empezamos, que come, como come, hacemos algo muy importante que a mí, nuestro millanés, somos totalmente enemigos de los jugos naturales. Si somos enemigos de los jugos naturales, somos enemigos también de los jugos de cajita, de las frescosas, de todas esas bebidas azucaradas que no nos aportan nada. ¿Por qué no les gustan los jugos? Porque los niños cuando son pequeñitos, toman mucho jugo, corren, pegan, tienen mucha sed y se la tienen llenando de azúcar, de la fruta. Entonces lo que nosotros hacemos es, denle la fruta, que la pastique, pero que no se le viene del dulce de la fruta. Porque muchos niños consumen hasta siete vasos de jugo al día. Entonces en un estómago pequeño, siete vasos de jugo al día, no nos dejas paso a mí para el reteja, ni para el arroz, ni para el carro. Y es un niño que vive feliz en una azúcar, pero sin mujeres. Este es una vez un niño, que es evidente que está muy lejos de donde debería estar. Y a pesar de que su besito sea un retagno, este retagno no va a pasar el regalo. Por más de que nos haga una puerta adecuada, la puerta puede que se detiene de 15, 20 centímetros. Si estamos muy por debajo, no lo vamos a cobrar. De ese es un niño, se toca realizar y se le dio el control de la hormona, se le puso la hormona y queda más cercano, se está donde tiene que llegar. No vas a cobrinarlo, pero por lo menos que no quede algo igual. Esos son algunos de los síndromes que ya conocemos, que pues algunos son susceptibles a manejarse con la hormona de crecimiento. Hay que entender que la hormona de crecimiento es un medicamento. Todos los medicamentos que nosotros damos a los niños, un efecto secundario, y siempre miramos que tenemos un síndrome que puede beneficiarse del uso de la hormona. Existen riesgos, por eso que un niño es que nos toca estar vigilando, hacer los exámenes, porque la hormona de crecimiento puede alterar el metabolismo de los cicatrones de carbono, o sea, producimos una diabetes. O nos puede alterar la tiroides, que es polucido, hipotiroidismo. O también otras alteraciones metabólicas. Cuando estamos tratando de un niño con la hormona de crecimiento, no es que eso es un dulce. No, es un medicamento que como medicamento necesita una supervisión, que tiene unos beneficios, pero también con un dulce. Así como la hormona de crecimiento ayuda a crecer, ella no es selectiva, no es que nos vayan a ayudar a crecer sobre el pelo, sobre la tía, sino ayuda a crecer todo. Y si nosotros tenemos de pronto un tumorcito escondido, también lo podemos estimular por él. De pronto, crecer y dar lo suyo. Entonces, esto es una decisión que no es un medicamento, que tiene unos beneficios, y cada vez tenemos más información sobre beneficios, no solamente crecimiento, sino beneficios cardiovasculares, mejor el perfil hipólico, disminuye el clube, la arteriosperosis, mejora la grasa visceral, aumenta la grasa muscular, masa muscular, pero también nos altera el azúcar. Entonces, siempre todos los problemas de crecimiento van de la mano de una alimentación saludable. No quiere decir que el niño tiene que comer con maravillas, no. Pero que tenga un equilibrio. Una sola y una por comida, verduras y ensaladas. Que déjame una proteína, que si no podemos una proteína animal, que es una proteína vegetal. Que ojalá acompañen sus comidas con agua, con limonada natural, sin azúcar comida, agua de panera. Y también le pueden dar de hecho. Y traten de que el postre sea la fruta, o sea, que se acostumen a masticar la fruta, por los beneficios de la fila y los beneficios de todos los nutrientes. Cuando hacemos un jugo, de todo lo que nos aporta una fruta, nos tomamos solo el azúcar. Y pues, eso irá a todo.